Música 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 مكنتش الاعداد اللي بيكونش جيد في هذه الرحلة والgot跟ها رحلة استكشافية بالقريب من هنا لغاية السيوبية المفروط كان لغاية كمت explicitly ان شاء الله حيتمي بتاني الاستكشاف بعد كده لكن كرحلة اولى Hemos aceptado una herramienta de estención de las estenciones de las escuelas y la herramienta de las escuelas es la puerta del campo del campo del marzo Y como decía, se hiciera un gran marzo de la escuelita y un gran marzo de la escuelita y un gran marzo de la esqueletra que se ha convertido en el año pasado o en el año pasado En la parte superior del Jadal es parte del Jadal. Y le puedo estar en casa con el Jadal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.